Muy buenas a todos chicos y chicas amantes de Hogwarts Legacy y Harry Potter y compañía Yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a este jueguito, Hogwarts Legacy Así que aquí tenemos la copa de las casas, tengo que asistir al banquete de fin de curso en el gran comedor Vale, de nivel 34, somos casi nivel 38, 37, sin premio Y vamos, aquí estamos, aquí está Vamos a ver, ay mira el profesor A ver, este es el primo de Harry Potter Vamos a ver, se están copiando eh Cuidado y no te copies que te van a pillar, míralo, que te van a pillar Ahí, ahí, ahí Vale, están aquí Puma, madre mía El unicornio aquí, todo guapo Esta es la de los animales, la popi y todo Esta me cae muy bien la popi Aquí Ahí está el dirical Todos los profesores Mira, mira, sale del armario El padre de la nati Esta es la de transformación Mira, pues nada, estupendo Venga, vamos a ver La comida esta de fin de curso, a ver que tal Hola popi, hola nati Hasta luego Mira, mira la cara de bandolero ahí Es la misma que la mía Pequillo más joven, eso sí Venga, vamos a ver El profesor este, el director, el profesor Blanc De Godric Gryffindor ¡Qué rica y meta rica! La lealtad de Helga Hafenfeldt La sabiduría de Rowena Ravenclaw La ambición de Salazar Slytherin Así pues La copa de las casas de este año es para... Disculpe, director Si me deja... El heroísmo de cierta persona durante el ataque a Hogwarts Por no mencionar el excelente rendimiento que ha demostrado Y en su primer año aquí, nada menos Ese sí yo, por supuesto Ahí está ¿Eh? Aluno avanzado Sería razonable considerar que merecen, digamos Cien puntos para su casa ¿No le parece? Ah, sí Gracias, profesora Weasley Supongo que ya tenemos casa ganadora ¡Hufflepuff! Es la nuestra que elegí con este personaje ¿Vale? Vamos a hacerme otros personajes con la otra casa ¿Vale? Para seguir ganando trofeos y logros Que está muy bien ¡Venga! ¡Qué chulo! ¡Jeje! Los fortificiales ¿Eh? ¡Como hemos triunfado aquí en Hogwarts Legacy! ¡Jeje! ¡Estupendo! Gran comedor Vamos a ver ahora qué tal ¿Eh? ¡Ah, mira el final! ¡Ostras! ¡Este es el verdadero final! ¡Vale, vale! ¡Pues estupendo! Hoy lo tenemos El equipo de avalancha ¿Vale? Lo admito Pues bueno, Peñita Un saludito para todos Aquí lo tenéis El final del Hogwarts Legacy Vamos a hacer más misiones ¡Un saludo! ¡Chao, chao! Espero que os haya gustado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!